Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recientemente fui a ver a DJ Snake y les quiero contar mi experiencia. Porque puedes apostar que escuché Teca no una... Sino dos veces. Saben, esa es la razón por la que fui a ver a DJ Snake. Yo simplemente quería escuchar Teca en vivo. Eso es todo lo que quería hacer, así que compré mi boleto, fui con Gia y tuvimos un show de aproximadamente una hora cuarenta y cinco minutos, más o menos. Y no sabíamos qué esperar. La última vez que yo vi a DJ Snake habrá sido alrededor del 2018 y... No, corrijo. Eso fue... Vaya, vaya, lo tengo que googlear. Sí, fue en el 2018. Estéreo Picnic, Bogotá. ¿Quién lo diría? Y no me vi el show entero por culpa de personas que tenía a mi alrededor. Digamos que un ex amigo mío comió un brownie cuando no debió haberlo hecho. Aprendí mi lección, ¿ok? No debería de juntarme con gente, vamos a decir, rarita. Yo soy muy casero, pero, ¿saben? Me gusta ir y ver a mis artistas favoritos. Es algo inevitable. Total que no terminé de ver su show en el 2018 y siempre quedé con ganas de completar eso, ¿verdad? De ver un show entero de DJ Snake. La cosa es que el año que debía haber visto ese show entero fue en el 2018. Era un gran punto en su carrera. Teníamos Encore, estábamos empezando a recibir sencillos para carte blanche. Era un fantástico punto para ver a DJ Snake. Y desde entonces ha tenido unos cuantos shows de calidad. Ha llenado arenas, ha cerrado grandes stages en grandes festivales. Pero hay que admitir que también ha estado siguiendo muchas tendencias. Y es algo que, bueno, es normal para este punto. Lo que sucede es que él solía ser el que manejaba el tren de las tendencias. Pero ahora se siente como si el tren lo estuviese manejando a él. Así que puedo entender quizás por qué quiere cerrar su carrera en grande supuestamente el 2025 con su último show. No sé si es que es el último show de arenas o de grandes stages y luego pasará simplemente a clubs. No sé si simplemente es retirarse de hacer shows y solamente enfocarse en hacer música o si quiere meterse en el mundo de live performance. No sé qué está intentando hacer. Se siente como este marketing FOMO simplemente para que todos vayan a verlo este año y el próximo antes de que supuestamente se retire. Pero bueno, funcionó porque yo fui a verlo, ¿verdad? Yo dije, bueno, si esta es mi última oportunidad, quizás, de ir a verlo, pues la voy a tomar. Y fui a verlo en BCM Mallorca. Se me había olvidado mencionar eso. Así que lo fui a ver no en contexto de festival, lo fui a ver en contexto de club. Pero este no es un club cualquiera, es uno de los clubs más importantes que hay dentro de España. Prácticamente si un DJ está tocando en Ibiza, un día antes o un día después está tocando en BCM. Hay que verlo de esa manera. Entonces no sabía cómo iba a ser el show, no sabía qué tanto habrá cambiado desde el 2018. Y la experiencia fue buena, fue una buena experiencia, muy inesperada. Comenzó muy potente con dubstep y hybrid trap y un poco de trap clásico. Tuvimos un montón de bass house y UK house. Incluso hubo un punto donde tocó One More Time de Daft Punk, que eso fue increíble con la transición y todo. Pero no puso mucha música suya, sorprendentemente. O sea, como que fue un show súper hard, súper potente, muy DJ Snake. Pero música suya tuvimos muy poco. Sí, bueno, lo típico, ¿sabes? Lean On, Let Me Love You, Taki Taki, dos veces Teca. Una de esas veces de Teca fue más o menos como al inicio y luego la segunda vez fue ya más como en la recta final con uno de los remixes porque justamente ese día había lanzado el Extended Play de remixes. Pero ajá, lo que más me sorprendió fue eso. Que puso muy poca música suya y que luego nos lanzó un montón de Big Room Tecno y de Hard Tecno. Algo que personalmente siento yo está muy desconectado de lo que es él musicalmente hablando. Los breaks y los pre-drops parecía que te iban a llevar a un track dubstep o te iban a llevar a uno de estos clásicos tracks hybrid trap slash trap por su parte. Pero siempre caía, era un drop Big Room Tecno o Hard Tecno. Y obviamente la gente se la estaba pasando bien. Obviamente yo bailaba, ¿sabes? Como que cool, son buenos drops, está potente, está muy bien hecho. Pero hay una expectativa de ir y escuchar la amplia discografía que tiene aunque sea en formato de remixes. Yo sé que es mucho pedir escuchar más música de álbumes como Anchor, pero me hubiese encantado escuchar The Middle o Talk o Sober. Incluso alguna de las colaboraciones que tiene con Skrillex como Zara. Zara, Zara, whatever. El show estuvo bastante bien, pero me dejó deseando mucho más por su parte. Me fui y lo único que podía pensar era, no toco esto, no toco aquello, no toco lo otro. Pero sí tuvimos algunas sorpresas. No esperaba que lanzara este mashup súper inesperado de Baradam de Jason Stathos. No esperaba el track de One More Time. No esperaba esta versión también como extendida de You Are My High, que terminó sonando bastante bien. Y obviamente no esperaba escuchar grandes tracks dubstep por su parte. Obviamente quedé muy satisfecho con eso. Pero bueno, supongo que la gran razón por la que estoy haciendo este video es para aquellas personas que estén interesadas en ver a DJ Snake este 2024 o el próximo año. Para que más o menos se haga una idea de qué es lo que está tocando, qué es lo que está haciendo. Yo lo considero buen artista y un fantástico DJ. Sin embargo, está sufriendo un poco de lo que están sufriendo muchos artistas que llevan ya un buen tiempo a la industria y es que está tratando de mantenerse relevante siguiendo ciertas tendencias. Teca es probablemente el peor cometido. De verdad es. Pero incluso con esa canción de por medio, yo sigo considerando a DJ Snake como un productor que tiene todavía mucho que mostrar, mucho que ofrecer y que esperaría yo que tarde o temprano tome el volante y maneje un poco las tendencias simplemente para variar. Dicho eso, ¿has visto a DJ Snake alguna vez en vivo? Cuéntame abajo tu experiencia en los comentarios. Te estaré leyendo y nos vemos en el próximo video. Goodbye.